La ciudad de Charlotte se ha transformado para recibir desde esta noche a la Convención Demócrata. Las calles del centro están cortadas. Hay un trasiego de personas que caminan en busca de puntos de acceso a la Convención. Muchos son delegados, otros periodistas, y sobre todo hay cientos de voluntarios del Partido Demócrata. Son ellos los que se encargan de hacer los primeros controles de seguridad. Esa es una diferencia con lo que vimos en la ciudad de Tampa. Por lo menos hasta ahora, en vísperas de que comenzara la Convención, no hay una excesiva presencia de policías y fuerzas de seguridad, al menos a la vista. El lugar de la Convención es en el estadio de los Bobcats, un equipo de la NBA. El lugar fue transformado para el evento. Ese es el lugar donde esta noche la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, hará su discurso. Es el plato fuerte del primer día de la Convención Demócrata. Mañana está prevista la votación de Obama como candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. El jueves el actual presidente dará un discurso aceptando la proclamación en un estadio de fútbol americano de la ciudad a donde fueron invitadas 75.000 personas.